Señalaba yo precisamente lo que estamos esperando es ver precisamente que ese esfuerzo se había reflejado. El gasto corriente creo que es uno de los grandes fugas donde tenemos mucho del presupuesto. Se insiste, ejemplo de ello, tenemos un municipio que desde que empezamos sabíamos que traíamos una complicación económica, pero también sabíamos que estábamos excesivos en personal, que había dependencias, que las nóminas están por demás saturadas y pues de alguna manera no se ha corregido, no se ha pensado en cómo nivelarlas, en cómo corregirlas. Hoy en día con este presupuesto que nos están entregando, pues estamos obligados todos precisamente a mantener un equilibrio y sí estaremos el sector empresarial pugnando por cuidar que precisamente los presupuestos sean nivelados y sean cuidados para que todos de manera conjunta podamos salir adelante con este compromiso que tenemos y con ese presupuesto tan restringido que nos están señalando.